Hacía tiempo que no les hablaba sobre los beneficios de incapacidad del Seguro Social y pues aquí se los traigo hoy. Voy a decirles muchísimas cosas de la incapacidad, pero de forma bien breve y precisa. Primero les voy a decir qué es lo que el Seguro Social considera una incapacidad, cómo define la incapacidad, cuándo y cómo solicitar, quién decide si usted está incapacitado o no. Les voy a decir tips que le puede ayudar a que el Seguro Social les apruebe la decisión y también les voy a dar las estadísticas de cuántas personas solicitan, cuántas aprueban y cuántas terminan de recibir los beneficios. Así que vamos a comenzar porque les tengo mucha información hoy sobre la incapacidad y vamos a empezar precisamente con qué es lo que el Seguro Social considera una incapacidad. Y para el Seguro Social una incapacidad es una condición, sea física o mental, que no les permita hacer ningún tipo de trabajo por un periodo de 12 meses o más o una condición que vaya a terminar en la muerte. Así que si una persona tiene una condición que va a necesitar una cirugía y va a necesitar un periodo de recuperación que se espera que sean 6 o 7 meses, puede solicitar porque siempre tienen el derecho a solicitar, pero no se lo van a aprobar, ya que tiene que ser una condición que se espere que dure por lo menos 12 meses. Esto causa una confusión muy grande porque hay muchas personas aquí mismo en este canal que me dicen, María, entonces no puedo solicitar, tengo que esperar hasta tener 12 meses sin trabajar para hacer la solicitud. No, no tiene. Usted puede dejar de trabajar hoy y solicitar hoy mismo los beneficios. Lo que sí tiene que ser una condición que se espere que dure por lo menos 12 meses. La recomendación que yo les sugiero es que inmediatamente, cuando dejen de trabajar, si usted sabe que la condición suya es algo que va a durar 12 meses o que le han dicho que es una condición terminal, solicite inmediatamente, ya que el proceso de lo que es la incapacidad, de determinar si es incapacitado o no, se está demorando en estos momentos inicialmente un promedio de 8 meses. Así que no demore inmediatamente, que ya usted vea que no está trabajando y que no puede continuar y se espera que dure por lo menos 12 meses, empiece la solicitud. ¿Cómo solicita? Muy simple. Puede solicitar en línea de la forma más rápido. Si tiene la capacidad de hacerlo, vaya a segurosocial.gov y ahí puede hacer su solicitud. Si no se siente cómodo haciéndolo usted mismo, puede llamar al Seguro Social y pedir una cita. Debajo de este video, en la descripción, le voy a dejar el enlace directamente a la página para solicitar también el teléfono y otros videos donde le doy más información sobre la incapacidad y cómo hacerlo. Pero quiero decirles empezar lo antes posible. Lo otro es que hay dos programas diferentes de incapacidad dentro del Seguro Social, que el Seguro Social administra dos programas. Uno siendo la incapacidad del Seguro Social y el otro la Seguridad de Ingresos Suplementarios. La del Seguro Social es basada en las contribuciones que hizo una persona. Usted trabajó antes de la condición y entonces pues si tiene suficiente trabajo le pueden aprobar ese beneficio. La Seguridad de Ingresos Suplementarios es para personas de bajos ingresos y recursos. Yo recomiendo solicite las dos. No cuesta nada y la solicitud casi es la misma. Y de esa forma, pues si no califica para una, puede calificar para la otra o a lo mejor para ambas. Pero solicite para ambos programas y deje que el Seguro Social determine. ¿Quién hace la determinación de que si usted está incapacitado o no? La determinación no la hace su médico, no la hace otra organización. Por ejemplo, los veteranos muchas veces dicen, yo recibo un 100% de incapacidad de los veteranos. Muy bien, pero el Seguro Social no adopta esa decisión. El Seguro Social va a hacer su propia decisión. Cuando usted solicita el Seguro Social, lo que es la administración del Seguro Social, determina si usted cumple con los requisitos técnicos, si trabajó suficiente o tiene los ingresos por debajo del límite. Por lo tanto, puede ser que sea elegible. Entonces, mandan la parte médica a una oficina estatal donde hay representantes que revisan esos récords, mandan a pedir su récord médico y determinan si la condición suya cumple con los requisitos de incapacidad. Entonces, después, si es aprobado, pues cobra. Si le niegan, puede hacer una apelación. Tengo otros videos donde les explico sobre la apelación y como les dije, debajo les dejo el enlace para que vean esos videos. Pero, ¿qué entonces sucede o qué va a suceder después que usted solicite? Después que hacen la decisión, pues todo bien. Pero los tips que le quiero dar son importantísimos. Cuando usted solicite, tiene que poner los médicos que usted ha visto, los hospitales, etc. Es importante que usted vea a su médico regularmente para su condición. Es la obligación suya comprobarle a la Administración del Seguro Social que su condición es severa y que no le permite trabajar. Por lo tanto, usted debe de ir a su médico, a su clínica, donde usted va a recibir servicios médicos y establecer ahí que usted tiene esa condición. Y decirle al médico no solo que le duele, que tiene tal cosa, pero también qué es lo que le limita esa condición. El Seguro Social necesita saber las limitaciones que usted tiene, resultados de su condición. Así que documente eso con su médico o clínica, la persona que lo atienda. Lo otro importante es que transmita la misma información al Seguro Social que le transmitió a sus médicos. Las limitaciones. Porque dos personas pueden tener la misma condición, sin embargo, una puede ser que funcione totalmente, perfectamente, y la otra que no pueda, a lo mejor, ni salir de la cama por la mañana. Así que documente las limitaciones que usted tiene en hacer las cosas de día a día. Sepan que tienen derecho a ser representado por una persona, una representación o inclusive un abogado que haga asuntos del Seguro Social. No es que usted tenga que tener un representante, pero tiene derecho a ser representado y usted elige eso. La mayoría de los, o casi, yo creo que todos los abogados que hacen asuntos del Seguro Social, no le cobran a usted absolutamente nada. Sí le cobran, al momento que usted ha aprobado, un porcentaje del retroactivo que le paguen del Seguro Social. Ahora, ¿cuántas personas están recibiendo beneficios de incapacidad en estos momentos? 7.3 millones de personas. Y para que usted entienda un poquito de por qué se demora tanto el Seguro Social en hacer una determinación, le voy a dar algunas estadísticas del 2023, que como ese año ya terminó, pues se lo puedo decir. En el 2023 hubieron 1.9 millones de personas que solicitaron nueva solicitud para incapacidad. 1.9 millones de personas, nuevas solicitudes. De esas, 1.2 millones de personas llegaron a lo que es el proceso de incapacidad, porque las que se quedaron entre el 1.9 y el 1.2 no calificaban de la parte técnica. De esas, 561.000 personas fueron aprobadas a los beneficios de incapacidad y los otros negados. Y de las personas que recibían beneficios de incapacidad en el 2024, 800.000 personas le terminaron los beneficios. Y sí, les quiero decir que aunque el Seguro Social dice que la incapacidad es permanente, le pueden hacer, le van a hacer revisiones médicas después que ha sido aprobado. Y en cualquier momento le pueden terminar los beneficios si el Seguro Social determina que su condición ha mejorado y que ya puede regresar al trabajar. También otras personas la terminan porque empiezan a trabajar, se sienten mejor, comienzan a trabajar y al empezar a trabajar que le terminan los beneficios. Así que ya saben, solicitar lo antes posible que sepan que tienen una condición que no les va a permitir trabajar 12 meses. Ver a sus médicos regularmente, establecer las condiciones que tienen y las limitaciones que tienen. Y pues ya después que es aprobado, continuar a ir a su médico, porque cuando le hagan una revisión médica es importante ver que usted sigue incapacitado y sin poder trabajar. Pues espero que esto les haya ayudado y muy pronto regreso con más información. Acuérdense de ver los otros videos que les dejo debajo, donde les doy más información sobre la incapacidad. Los espero muy pronto y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan muy lindo día. Gracias.